Por parte de la administración del mercado no ha habido esas respuestas que nosotros queremos, el desorden ya se descontroló, ya no hay quien detenga a estas personas, el problema que tenemos ya se agrandó porque los ambulantes ya no los tenemos en el exterior, en frente del mercado ya no, ahora los ambulantes están en el interior del mercado y no hay nadie que venga y les diga que aquí no se puede vender. Por el descontrol del ambulantaje en el mercado Alonso Felipe de Andrade, locatarios exigen resultados de la administración y piden vigilancia para sacar a comerciantes que ahora venden sus productos al interior del centro de abasto, denunció Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios. Advirtió que la apatía de las autoridades municipales los está orillando a tomar medidas más drásticas para que den atención a sus peticiones, pues de lo contrario el ambulantaje se volverá costumbre. Bueno, pues si es necesario va a llegar el momento en que tendremos que cerrar la calle, que tenemos que hacerle presión a la administración de este mercado, porque la verdad que no estamos viendo la respuesta que se necesita y lo que no queremos es que nos dejen una herencia, porque el que venga, la administración que venga, el administrador va a decir, bueno, espérate, esto yo ya lo recibí así. Para el dirigente de los locatarios del mercado principal, el personal que funge como vigilante debe tener las facultades para retirar a los ambulantes, pero sobre todo que la administradora cumpla con su función de atender esta petición. Esos vigilantes tengan esa facultad de retirar a los ambulantes, a la gente que no tiene ningún permiso, porque la administradora del mercado tiene que hacer su trabajo, tiene que bajar de allá de su oficina o mandar a su personal a retirar a los ambulantes. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.